Hola, te doy la bienvenida al canal del bienestar. En el día de hoy te voy a mostrar a partes de una clase presencial en vivo aquí en nuestra escuela en Santander de Quilichao. Bienvenido. Algo muy personalmente que me gustó mucho. Te explico ahorita el ejercicio de la alegría del corazón. Me enfocamos en una persona que no tuviera mucha compatibilidad con ella. Que me cae mal. Que me cae mal, exacto. Lo hice con alguien que pronto en el trabajo como que muy poco. Resulta que desde ahí lo he venido haciendo y ha venido cambiando esa actitud de la persona. Muy bien. Trabajamos muy, muy, muy en llave ya. Impresionante, ¿no? Entonces si siempre queremos que el otro cambie, ese dato es muy importante porque no es la primera vez que pasa y no sucede solo con este ejercicio. Esto lo aprendí con un maestro japonés que se llama Masaharu Taniguchi. ¿Sí? Masaharu Taniguchi dice que nosotros, al igual que el Ho'oponopono, que nosotros somos responsables 100% de lo que nos pasa y que nuestra mente es la que determina, nuestra mente es la que determina todo lo que sucede incluso a nuestro alrededor, cómo se comportan los demás. Y si yo en vez de pelear con el que me llevo mal, pensar mal de él, comienzo a enviarle pensamientos positivos, hago un diario donde escribo las cosas positivas de esa persona, adivinen qué pasa, esa persona comienza a llevarse bien conmigo. Y este testimonio de él es interesantísimo. Porque a veces nos podemos llenar como de prejuicios, ¿no? Juzgamos antes de que las cosas ocurran. Suponemos, no verificamos, sino que suponemos que como vemos una característica de esa persona, entonces está o atacándonos o está haciendo cosas que realmente no están sucediendo en la realidad, pero en el imaginario que nos pensamos nosotros, sí creemos en eso. Y la mente, precisamente, tenemos ese poder de creer eso negativo que imaginamos de esa otra persona, ¿no? Ya la neurociencia lo ha demostrado. Y le enviamos el mensaje a esa persona. Lo que nosotros creemos. Y le enviamos el mensaje con nuestro pensamiento a esa persona. Y por eso también como que nos repele o nos rechaza. Correcto. Puede ser, ¿no? Sí. Ambas cosas suceden. Uno cambio yo, que es lo primero y lo más importante. Ojo que lo dijo Jesús hace dos mil años. Primero mira la viga en tu ojo. Primero eso. Eso es también lo que dijeron los griegos. Pero conócete a ti mismo. Primero trabaja en ti. Trabaja en ti. Y lo demás se va a ir acomodando. Trabaja en ti. ¿Listo? Entonces, una de las cosas... Ya voy, aparito. Escúchame. El que dice Fiorella está escrito en uno de los libros, no sé si lo leyeron, los cuatro acuerdos. ¿Han leído los cuatro acuerdos? Uno de los cuatro acuerdos, Miguel Ruiz dice, no haga suposición. No haga suposición. ¿Ok? Generalmente nuestra mente se hace un mundo. Porque el jefe no me saludó, ya yo me hago la suposición. Bueno, me van a echar. ¿Qué embarrada hice? Ahora le caí mal a este. Y no, simplemente el jefe no te saludo porque andaba distraído. ¿Por qué? ¿Quién sabe qué? Peléo con la esposa. Entonces, no hacer suposición es muy importante. Amparito, iba a decir algo. Sí, que estoy tratando de aceptar que lo que vemos malo en los otros recuerdos lo tenemos amor. Correcto, correcto. Muy importante. Entonces, hicimos el ejercicio del amor, pero además es que le vamos a enviar amor a las personas que nos caen bien, que amamos. A las personas que, con las que tenemos dificultades, que me han hecho algo, con las que tengo algún resentimiento o algún dolor. Es importante tener la mente abierta, porque la mente es el principal determinante de nuestra calidad de vida, de nuestra salud. El principal determinante de la salud y de nuestra calidad de vida es nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras creencias. Y lamentablemente, la mayoría de las personas no estamos dispuestos a abrir nuestra mente, a cambiar nuestras actitudes, nuestras creencias. Creemos lo que creemos y ya. Eso sucede mucho en religión, en política, en filosofía. ¿Sí? En política, por ejemplo, tengo esto en mi mente y aunque me muestren lo contrario, sigo creyendo lo mismo. En religión, lo mismo. Mi religión es la única válida y las demás son todas falsas. ¿Sí? Y así sucesivamente. Tener la mente abierta, la capacidad de aprender cosas nuevas, de ver cosas diferentes, de cambiar, de revisarme a mí mismo, mis actitudes, mis posiciones, mis creencias, mis actitudes, es muy importante. Entonces, en el Qigong aprendemos a mirarnos a nosotros mismos con mucha atención. Porque el Qigong tiene cuatro elementos fundamentales y uno de ellos es la mente. Si usted está haciendo los ejercicios, pero si no está con su mente enfocada en lo que está haciendo, no es Qigong, Carmelina. Si usted está haciendo los ejercicios, pero su mente está en otro lugar, no es Qigong, déjeme decirlo. Lo lamento. Una de las cosas más importantes que puedes hacer por tu salud, por tu calidad de vida, es meditar. Tengo un regalo para ti si quieres meditar, si quieres aprender a meditar o si ya has comenzado y quieres mejorar en tu proceso meditativo. Curso gratuito, clases de meditación, cinco clases de meditación gratis. Si quieres recibirla en tu correo de inmediato, simplemente pídemela en los comentarios o dale click al enlace en el primer comentario, en el comentario destacado. Déjame tu correo electrónico y lo vas a recibir inmediatamente. La primera clase completamente gratis. Si este video te ha gustado, dale a me gusta, compártelo con tus amigos, con tus familiares. Si quieres aprender más del autocuidado, del Qigong, de las técnicas de respiración, de nutrición consciente, de ser cada día más vital, más alegre, suscríbete a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.